¡Hola Cuchas! ¿Cómo están? Están en la GoPro y solo quería ver qué tal se oía y qué tal se veía con esta cámara a ver si se graban los vlogs con esta y me gusta cómo se ve pero bueno vamos a ver qué tal esta es la prueba, este es el vlog de prueba, lo voy a subir y ustedes me dicen esta GoPro es demasiado chiquitica, demasiado ok, espero que se esté oyendo bien porque le acabo de cambiar la carcasa tenía la carcasa que es a prueba de agua y esta tiene como unos orificios entonces creo que esto se oye mucho mejor pero igual es una prueba, todo esto es una prueba la batería va a morir en cualquier momento voy a ir a cenar como tengo una cita hoy y tengo pienso que no tengo una cita desde que termine con mi como ustedes saben, no sé si saben todos ustedes saben hacerlo pero como la mayoría saben termine con mi, o sea termine con el novio que ustedes vieron acá en el vlog y si quieren que les hable más acerca de como relaciones y como termine con mi, todos ustedes me dejan saber ok El viento está super loco Pero mejor así Porque El sol también está fuerte Mira el viento A ver les voy a poner Mejor se mantienen cerca Me despeino Ok Aquí estamos Voy a ver que tal se ve Agarré todo el bolso El bolso no voy a ir No agarré todo Oh fuck No estoy Ya que estoy respondiendo El mensaje Voy al mercado porque Monty no tiene vegetales para mañana Lo cual no es como Así como Muchos problemas Pero Pero Ok Ok No me doy más Bueno De todas maneras le quería pagar Esto es el horror Lo tenía Después Pero Pero ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? ¡Qué guapa! ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? El wifi Voy a ir al mercado Y bueno, estoy manejando Ahí está la vía Y voy, como ya les dije, voy al mercado A comprar vegetales, eso es lo que voy a hacer Y Sí Pues creo que tengo una cita Creo, pero no sé Así que bueno, ya les contaré Obviamente no creo que graben la cita Pero les voy a contar después Cuando tengan más confianza con esta persona Posiblemente la GoPro no tiene Zoom, pero ahí todos los carritos Están allí, no sé si lo ven Pero bueno Yo complico mostrárselo, así que Vamos a Vamos a Vámonos Ay, Dios mío, las estoy mareando, ¿verdad? Bueno, me dejen en los comentarios Si las marearon Ay, qué lindo Ok El mercado aquí Es horroroso Pero miren Ya compré las cosas Ahí están Compré chicles Y esta vez compré estos de aquí O sea, me provocaron ¿Cómo se abre esto? Ah, tiene este sillo Para quitarse No deberían hacer esto Pero bueno Así que ahora sí Y como no he escuchado de esta persona Me compré algo ligero Para comer Siempre usan el cinturón En seguridad Si no es fino Con la GoPro Tuvieron Un pedestal Pero Vamos a ver Dios mío, qué calor Bueno Si no me mueve mucho Ahí está No mentiras Te vas a caer Estas miércoles Son carísimas Así que bueno Ya voy manejando A la casa Yo sé que me chocaron Soy esta Cuidadosa Para manejar Miro los carros Como tres mil veces Porque Está bien que uno Maneje bien Pero El problema Son las personas Entonces bueno Dios mío, qué calor Y Y bueno Vamos a ver Cómo sigue la tarde Total Tengo una pila Cargando en la casa Y cuando vi Mirad Este loco Yo iba a cruzar Y ese Estúpido El iba Como a Tres mil Km por hora Me molesta A las personas Dale pues Si vas apurado Estúpido Les dije que me choca Si vas apurado Vas apurado Si no, no Pero bueno Ya vamos a la casa Voy a preparar La bolsa Monti Y como ya les dije antes Sorry que yo siempre Repito Vamos a A ver que O cómo sigue la tarde Ah, por cierto Les tengo que decir Que estoy loca Pero loca Por encontrar La colección De Star Wars Star Star Wars De Covergirl Estoy súper 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 Ansiosa Es espectacular Es espectacular La compartió La página oficial De Covergirl Así que eso va a tomar Como unas Tres semanas Que llegue aquí Pero de todas maneras Estoy loca Porque Ok La de diargo Estamos en Istanbul Grill Esto es lo que Comimos Ok Estamos haciendo Sangre falsa Para Halloween Para Halloween Comestibles Y así El conejo apesta A ver si puedo hacer zoom No Esta cámara no se puede hacer zoom Probablemente sí Lo tienes que hacer Exacto Como todo en la GoPro Es que sabe cómo hacerlo La etiqueta Si se fue Si se contó Sale el video Pero no le Digo en la foto En serio no sale El username Sobre Aquí está Adjudando Estoy olvidando Lo 모ñándolo Ahorita Lo que hay Lo que hay Aguadas Es que hay Un saludo Deba Bajada La Deba 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 El 1 2 2 3 No parece sangre Pobre 5 No, no, no Eso no parece sangre Eso parece un lago Bueno, ahora vamos ¿Cómo está? Que bien que yo Bueno, por lo menos tú trabajas de estar en casa Ya vengo, ¿ok? Alimentarte Me voy a las camisas Ah, yo me acabo Ay, beautiful Hi Oh, sí, y miren como termine después de hacer varios experimentos Estaba manchada Ah, soy Estamos en casa de mi papá Pedimos pizza Y estamos viendo Que fue grabada en Houston No la pueden ver No la pueden ver porque esta cámara no tiene zoom Pero... Oh por Dios, está llorando Esta cama es loca Acaba de mostrar que tiene Dos cuadritos de pila con los dos Creo que había tenido uno Vamos a recargar con energía solar Bueno coches, me despido hasta el próximo vlog Los quiero mucho y las quiero mucho Hasta la próxima Hasta la próxima